Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded, Pepe Torre le saluda. Fíjense, el LinkedIn de antaño, el que todos conocíamos, que era esta plataforma para ir a subir una foto de perfil muy bonita y un currículum vita muy elaborado, ya eso es cosa del pasado, ya se transformó, la herramienta ha cambiado, la plataforma se ha convertido en el lugar ideal para establecer conexiones profesionales prácticamente en todo el planeta. Y ahora ofrece una gran cantidad de herramientas que ellos denominan recursos para creadores y para ustedes acceder a ellos lo único que tienen que tener es más de 150 personas contactadas en su red o 150 followers, que es muy sencillo de lograr. Estar activos en la plataforma, es decir, por lo menos hacer una publicación a la semana para que ellos se den cuenta que ustedes están activos, una publicación original que salga desde su puño y letra, desde su creatividad, no hacer un repost, lo cual es muy sencillo. Y con esto, y obviamente el tercer dato que piden ellos, el tercer requisito es respetar los lineamientos de la plataforma, que no están tan complicados. Y con esto ustedes van a tener acceso a tres herramientas muy importantes. Una, que pueden escribir sus newsletters, estas piezas de comunicación profesional donde ustedes comunican de qué va su proyecto. Por favor, no lo vayan a confundir con un email marketing, esa estrategia invasiva que no a mucha gente le gusta recibir correos que nunca solicitó. En cambio, un newsletter es esta publicación que ustedes hacen y que la gente de su propia decisión toma la oportunidad de suscribirse a tu canal y recibir, bien sea una vez por semana, por quincean o por mes, todo depende de la frecuencia que tú le hayas programado a tu newsletter, porque quieren saber de ti, quieren saber de cuál es tu propuesta profesional, no de toda esa pasta que estás tratando de vender, sino del por qué tienes esa experiencia y esa pericia en las disciplinas y en las industrias en las que tú participas. También ya tienen disponible para nosotros los eventos de audio, salas similares a las que hace Clubhouse. Están en Baby Steps, están empezando solamente 70 participantes por sala, un solo moderador. No se puede comentar a menos que ustedes suban al escenario, abrir micrófono y a compartir con el moderador anfitrión. Y algo que a mí me gusta muchísimo y que practico mucho son los eventos en vivo de video. Yo transmito a través de StreamYard, esta plataforma que me encanta, donde ustedes pueden estar haciendo solos, pueden invitar a una persona, pueden hacer paneles, pueden hacer sesiones de preguntas y respuestas, lo que ustedes quieran. Pero también tienen disponibles en la sección de su perfil, esto que llaman ellos los destacables o los features, donde ustedes cuelgan los documentos importantes que quieren que sus usuarios vean. Inclusive ahí ustedes pueden dejar todos los descargables que les interesen para que las personas puedan conocer de qué va su proyecto. Y luego un poco más van ustedes a ver que está la sección de los documentos. Estos documentos que ustedes van cargando también y que van dejando ahí con sus respuestas, con sus soluciones y también con las ideas de reflexión que ustedes están compartiendo para nutrir a su audiencia, comunidad y membresía. Y una parte que también es súper importante, todos los artículos individuales que ustedes pueden producir. Así que la plataforma se ha convertido en todo un escenario profesional donde ustedes pueden mostrar su propuesta. Hay que aprovecharla, hay que crecer por ese lado. Si ustedes quieren hacer negocios y más, si quieren hacer negocios de calidad internacional, se los súper recomiendo. Si tienen dudas, nosotros estamos estudiándole muy concienzudamente, muy juiciosamente, como dirían allá en Colombia. Estamos tratando de hacer contenido lo más apropiado para ustedes de calidad, violento por ahí también podrían decir, de manera que ustedes se puedan llevar una, dos, tres, quizá cuatro herramientas que les sirvan en su diario vivir o en su emprendimiento. Así que LinkedIn ya es mucho más que poner una foto, mucho más que subir un currículum vita, mucho más que poner un resumen. Es un espacio donde ustedes se pueden convertir en una fuente de recursos para todos sus visitantes. Así que no se pierdan la oportunidad, aprovechen de la plataforma y hagan negocios a lo grande. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.